Bueno, mi gente, me encuentro en calle 23 Santana, aunque se ve raro este calle 23 Santana, hermano. Tiene todo el movimiento calculado. Esto, autoridades del aseo. Eh, Osito y su banda, no sé quiénes son. Que ya ustedes van es pa' afuera, hermano. Aquí en calle 23 Santana, se quetea, a ver. Una basura ahí leve, porque no una basura ahí que está ahí, que es bruto, que la basura está bien. No, está poquita, pero está bien hedionda, hermano. ¿Qué sopa? Está bien hedionda, hermano. Tiene bloqueada la calle, mira pa' dónde está el tanque. No voy a ni acercarme para ella y decir, hermano, yo no aguanto más. Bueno, la autoridad, seo, porque te voy a ser bien sincera. Para ser una basura bien chica, está bien hedionda, hermano. Vengan y hagan algo que en mi pulmoncito no aguantan esto. Rico todo. Tiene todos los movimientos calculados. Bueno, mi gente, ya ustedes saben mi Instagram, es nilcarrico todo. Llévatela, Eduardo. Los grandes...